Son las 2 y van las 3. 1. Luis Adrián Quirós, coordinador general de la organización Derecho Ambientes viviendo con VIH-Sida del IMSS, denunció que a nivel nacional persiste el desabasto de medicamentos que se utilizan para tratar esta enfermedad y sus complicaciones. Sumado a la carencia de fármacos, la situación se agrava en estados como Chiapas y Veracruz, donde se está presentando un repunte de casos de VIH-Sida debido al aumento del número de migrantes que utilizan el trabajo sexual para subsistir. Entre los fármacos que no se están surtiendo se encuentran efavirenz, fumarato de diccioproxilo de tenofovir y ebeltigravir, entre otros, señaló Luis Adrián Quirós. 2. Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para garantizar recursos para los programas sociales. El mandatario destacó que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores, niños, niñas, entre otros. Señaló que también habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios. 3. Agradecer a los diputados porque se aprobó el presupuesto para 2020 y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente para el bienestar del pueblo, celebró el titular del Ejecutivo Federal. 3. El Instituto Nacional Electoral perdonó una multa general por casi 900 millones de pesos, 89.5 mil millones de pesos, a los partidos políticos sancionados por filiaciones indebidas. La consejera Pamela San Martín dio a conocer durante la sesión de Consejo General que se encuentra en contra de este regalo para los partidos políticos que realizaron más de 1.900 filiaciones indebidas, o sea, habrían falsificado millones de firmas para ocupar cargos o ganar elecciones. También se reveló que este perdón por parte del INE beneficia principalmente al Partido Revolucionario Institucional, ya que fueron los más multados. La suma que deberían de pagar al Instituto Nacional Electoral sobrepasaba los 69 mil millones de pesos. La suma que deberían de pagar al Instituto Nacional Electoral sobrepasaba los 69 mil millones de pesos.